Navalcarnero da un salto atrás en el tiempo para situarse en el siglo XVII y conmemorar las bodas de los reyes Felipe IV y Mariana de Austria, que tuvieron lugar en la localidad en 1649. Para ello, el casco histórico del municipio se transforma en el Real Mercado Siglo de Oro, con actividades y espectáculos que se celebrarán durante todo el fin de semana. Tanto adultos como niños, somos todos vecinos de Navalcarnero, que nos unimos, de asociaciones, para hacer de este fin de semana algo muy especial. Un evento que ha sido declarado fiesta de interés turístico regional y en el que los visitantes podrán disfrutar de teatro, danza, talleres para niños, exhibiciones, gastronomía o catas de vino. Patatas salchipapas, patatas fritas, ofreciendo un poco de bebidas, sangría, que da alegría como se dice para que venga la gente en la feria, que empezamos ayer por la tarde y la cosa se va animando un poquito. Les enseñamos las cosillas básicas de cómo manejar una espada, de cómo cogerla, cómo desplazarse un poco y les enseñamos también a saludar como saludamos nosotros en nuestro día a día, que somos una sala de esgrima antigua. Portamos estos tres días, viernes y domingo, para que los niños no estén en contacto con los animales, sepan lo que es un caballo, sepan lo que es, cómo se mueve, una sensación bonita. Serán los cómicos, músicos y juglares quienes pondrán punto y final a la celebración, despidiéndose de la villa en tresones y danzas. El mercado cerrará sus puertas el domingo a las 12 de la noche, pero este final solo es el comienzo de las fiestas patronales de Navalcarnero.